Voy a aplicar un poco más de humo aquí Para que las abejas se aflojen Ya que aplico un poco de humo Voy a retirar un poco mi sombrero Ahí está, miren mi hermoso sombrero de abejas Mi sueño hecho realidad Y las colocamos aquí Poco a poco ya se van a deslizar La gravedad es mucha Estas abejas son muy pesadas Mira ven acércate un poquito Las abejas ya se están desparramando todas en la caja Y ahorita al cerrarles Van a tener un poco más de privacidad Y van a tener mucha más confianza de entrar a la caja Las abejas acuérdense Que la regla fundamental Es no apachurrarla No las debemos de apachurrar Hay que tratarlas con cariño Ellas no nos quieren picar Ni a nosotros ni a nadie